Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Despierta Monterrey, Salinas. Yo soy Claudia Otero, portavoz del Hospital y Sistema de Salud Salinas Valley Memorial Health Care System. Hoy me acompaña Mireia López, nutricionista y educadora de diabetes del Salinas Valley Medical Center, Diabetes and Endocrine Center. Bienvenida, gracias por acompañarme. Gracias a ti, Claudia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la diabetes y el Diabetes and Endocrine Center. Mireia, como tú sabes, el Hospital Salinas Valley Memorial construyó y abrió este centro en septiembre del 2017 porque hay una gran necesidad porque hay realmente muchas personas en esta comunidad con diabetes, ¿verdad? Así es. Primera pregunta, ¿qué es la diabetes? La diabetes ocurre cuando tu páncreas no está funcionando bien y no produce suficiente insulina para bajar los niveles de azúcar en la sangre a un nivel normal. ¿Y la pre-diabetes? La pre-diabetes es un término que se usa para las personas donde apenas le está comenzando a fallar su páncreas. Entonces, es una alerta diciéndole a la persona que tome cuidado y precaución de tener buena salud y enfocarse en cuidarse. Y el pre-diabetes se puede revertir, ¿verdad? Sí, se puede revertir. Ahora, en el Condado de Monterrey es una epidemia. 57% de las personas en el Condado de Monterrey tienen diabetes y pre-diabetes. Entonces, es por eso que el hospital abrió este centro para combatir de esta forma, ¿verdad? Educación a la diabetes. Bueno, ¿qué tipo de servicios ofrece este centro? Nuestro centro tiene doctores especializados en la diabetes. Tenemos educadoras de diabetes, tenemos nutricionistas y damos clases también de nutrición. En estas clases hablamos acerca del cuidado del diabetes, la alimentación, los medicamentos y cómo prevenir complicaciones a un futuro. Y hablando de clases, estamos en la cocina de este centro, que también es salón de clase, pero es la cocina donde tú llevas a cabo estas clases. Y también enseñas cómo cocinar saludablemente, ¿verdad? Sí, en esta clase preparamos los alimentos que damos durante la clase, que es una de las clases más preferidas de las personas, porque hacemos ceviche de coliflor, hacemos ensaladas y les enseñamos a nuestros pacientes a cómo comer saludable. Y mencionaste antes que son muy bien para los pacientes, pero ¿pueden otras personas venir a esas clases? Si no son pacientes, los pacientes pueden traer un acompañante con ellos. Cambiamos de tema un poco. En febrero del 2018, el hospital en asociación con UCSF abrió la clínica pediátrica conocida como Madison Clinic, aquí en este mismo centro donde ahora los médicos y especialistas están tratando a niños, ¿verdad? Sí, somos muy afortunados de tener este centro porque ahora los padres y los niños no van a tener que viajar hasta la bahía. Los mismos servicios van a estar proveídos aquí en esta clínica. Conocí recientemente a un niño del área de Carmel que desde que era bebé tenía que viajar con sus padres hasta el área de la bahía y literalmente perdían todo un día entero y ahora él está contento porque puede venir aquí y tal vez verte a ti o a uno de los doctores y regresa a clase. Para más información sobre el Diabetes and Endocrine Center o la clínica de pediatría, pueden llamar al número que ven allí en pantalla. Este centro está ubicado, este Mireia, por la calle Abbott Street, el número 355 en el segundo piso. Hasta aquí llegamos. Gracias, Mireia, por acompañarnos. Fue un placer. Gracias. Gracias y nos vemos la próxima. Soy Claudia Otero.